Con la apertura del Centro Cultural del Banco de la República en Manizales, volvemos al centro. Hay otro fondo importante en la Biblioteca del Centro Cultural de Manizales y es el que se refiere a la arquitectura de Manizales. Teníamos la suerte de tener un fondo de fotografías de los años 80 en tres regiones concretas de la ciudad. En la región de los Agustinos, en el centro, en Versalles, donde hay una huella arquitectónica muy interesante y que distingue a Manizales de otras ciudades en el país. Teníamos ese fondo e hicimos un trabajo digital y de investigación en torno a él. Y es una invitación a hacer un recorrido por la arquitectura de la ciudad en estos tres sectores que acabas de mencionar. Que de alguna manera recogen el espíritu de lo que es Manizales, que combina la arquitectura como materialidad y el espíritu de sus pobladores. Bueno, quienes son de Manizales pueden dar fe, pero quienes no somos de Manizales encontramos en este fondo documental un testimonio que nos aproxima a lo que es el desarrollo urbano de una ciudad. De hecho, el nombre que se le ha dado al producto digital con el que se relaciona toda esta información es Piel de Bareque. Y el nombre solo ya es muy diciente porque todas las personas del eje cafetero se relacionan con el Bareque casi de una manera afectiva. Piel de Bareque cuenta toda la historia de lo que es el desarrollo de esa técnica arquitectónica. Y cómo ha dejado huella inclusive en la arquitectura que hay hoy. Son recorridos por la arquitectura de la ciudad y que esperamos que la gente también los encuentre llamativos para relacionarse con la información bibliográfica que tenemos. Es una invitación al reconocimiento sobre la ciudad misma y sobre ellos como habitantes de la ciudad. Yo creo que es un fondo muy cercano a lo que es el ser humano. Y ese ser humano ubicado en una ciudad como es Manizales. Por eso seguro se llama Piel de Bareque.